Mi nombre es Alejandro Mota, soy parte del equipo de Development Expert Support de Latinoamérica y hoy les platicaré acerca de Huawei Mobile Services. Huawei tiene una estrategia de innovación de software y hardware, la cual nos permite construir un ecosistema inteligente para todos los escenarios. Software con Huawei Mobile Services, mejorando la experiencia con servicios precisos y personalizados. Y hardware con la estrategia OnePlus 8 Plus N, siendo uno, el smartphone, nuestra llave de entrada. Ocho, ocho dispositivos inteligentes como lo pueden ser wearables, tabletas, pantallas, speakers, auriculares, nuestras computadoras, etc. Y esto nos va a brindar la N, que son posibilidades que nos van a permitir el acceso a un mundo conectado con miles de dispositivos IoT que puedan existir en el mercado. Entonces, estas son las dos estrategias que tiene Huawei. Y en esta ocasión les vamos a hablar un poquito más acerca de la estrategia de software, que es HMS. Las funcionalidades de las plataformas son las fundamentales para el desarrollo sostenible de ecosistemas. Por eso nos estamos enfocando en HMS y contamos con la experiencia para manejar esta tecnología y soportar todos los escenarios los cuales nos podamos encontrar en el día a día. HMS nos brinda un ecosistema global y abierto, benéfico para el crecimiento. En esta lámina, en la primera gráfica, podemos observar el crecimiento de la telefonía móvil de 2019 a 2020, de 530 millones a 700 millones de dispositivos, lo que nos indica que hoy en día cualquier usuario cuenta con un dispositivo móvil en el cual puede acceder al mundo del Internet, de la tecnología y con miles de aplicaciones en sus dispositivos. En la segunda gráfica podemos ver el crecimiento de los desarrolladores en nuestro ecosistema. De 2019 a 2020 tenemos un crecimiento de 910,000 a 1,600,000 de desarrolladores registrados, lo cual significa un incremento del 76% y es muy grato para nosotros saber que estos datos nos afirman que la entrada de HMS a este mundo digital, a este mundo de desarrollo, pues ha sido muy bien aceptado. Esto de la mano con la última gráfica que vemos, en la cual observamos que el crecimiento de las aplicaciones con HMS Core integrado con un crecimiento del 88%, ¿no? Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito más qué es ese HMS Core. Como ya lo vimos, es nuestra estrategia de software, Huawei Mobile Services. Y ahorita la vamos a explicar un poquito a mayor detalle. La estrategia de globalización y localización que tenemos con AppGallery, nuestra tienda de aplicaciones, ayuda a satisfacer requerimientos de las aplicaciones de forma local. Nos encontramos actualmente en muchos países y regiones del mundo como Latinoamérica o Europa, en la cual ya todos nuestros usuarios pueden encontrar a través de AppGallery sus aplicaciones o las aplicaciones que quieran utilizar en su día a día. HMS Core nos ofrece una amplia gama de funcionalidades para dispositivos y la nube que nos van a facilitar principalmente tres cosas. El desarrollo eficiente, el crecimiento rápido y la monetización flexible. ¿A través de qué? De siete categorías de kits que son totalmente abiertos y los cuales vamos a saber un poquito más en las siguientes láminas. Estas categorías se dividen, uno, en App Services, dos, en kits de gráficos, tres, media, cuatro, Smart Devices, cinco, Inteligencia Artificial, seis, seguridad y siete, kits de sistema. Entonces, ahora vamos a analizar un poquito más estas categorías para que ustedes las puedan entender y sepan cómo las pueden utilizar de forma gratuita. Como les menciono, todos estos kits son abiertos y son de muy fácil uso y ustedes pueden acceder a ellos simplemente sacando su cuenta de desarrollador, simplemente siendo o teniendo su cuenta como Huawei Developers. Entonces, entre la primera categoría que vimos es App Services. Esta nos permite construir aplicaciones para permitir conexiones eficientes. Tenemos algunos kits estrellas como lo que son Pushkit, Location, Maps, Analytics, Ads, etc. Y todos estos kits nos van a permitir tener un entorno con nuestra aplicación que nos va a permitir innovar dentro de nuestro desarrollo, tener aplicaciones estables. Vamos a poder conocer nuestras aplicaciones de una forma eficiente para tomar decisiones que nos den valor en el mercado de forma inteligente. gráficos, con gráficos logramos un renderizado estable y fluido que nos va a permitir que la experiencia del entretenimiento sea de alta calidad. Por ejemplo, en un juego vamos a lograr renderizar los gráficos de los juegos de forma ligera y eficaz, ya que tenemos una muy buena colaboración entre el software y el hardware de nuestros dispositivos. Entonces, el renderizado es de alto rendimiento gracias a esta colaboración. Y tenemos una gran interacción virtual y de realidad entre todo lo que hacemos con el renderizado. Sistema. En la categoría de sistema, proporcionamos servicios de comunicación de alto rendimiento que combinan el software y el hardware. En la lámina podemos observar cómo tenemos una capa de servicios como Snervi Service, Wireless Kit, Edge Quick o RTN Service, lo cual nos va a permitir que la información se transmita de forma rápida en distancias cortas con una experiencia de 5G, que esto es bastante valioso, ya que somos número uno en el sector. Y, pues, en toda esta interacción que tenemos, utilizamos los principales protocolos y algoritmos de transmisión de datos, lo que hace y logra que sea muy eficiente esta colaboración. En cuanto a la categoría de media, los servicios de audio y video son fluidos y seguros. Tenemos funciones de protección de derechos de autor en video mediante software y hardware. Aquí en la gráfica podemos ver una capa de servicios que tenemos como Cámara Kit, Audio Kit, Video Kit, Image Kit. Y arriba de ellos tenemos una capa de Wiseplay DRM. Esta es una capa de protección de derechos de autor. Y que tenemos también dentro de HMS Core para que la puedan utilizar. Y todo este entorno que tenemos va a permitir que la experiencia en cuanto a la reproducción de audio y video sea fluida y estable. Smart Device, con Smart Device rompemos la frontera del hardware único y creamos el concepto de hiperterminal con una experiencia de colaboración entre todos los dispositivos que tenemos. Como lo mencioné en una lámina pasada, nosotros siempre tratamos de que la colaboración entre el software y el hardware esté en lo alto. Podemos brindar una experiencia muy buena en cuanto a nuestros dispositivos. Y las aplicaciones que podamos generar con HMS Core. Entonces, esto es innovación flexible de recursos, de hardware, por parte de las aplicaciones entre diferentes dispositivos. Con inteligencia artificial, construimos una experiencia totalmente nueva visual y lingüística a través de, por ejemplo, nuestro kit de Machine Learning. Tenemos cómputo visual, innovación con la inteligencia artificial y modelos personalizados. Aquí en las tres ejemplos que tenemos, en el primero podemos ver cómputo visual. Podemos analizar nuestras imágenes y obtener etiquetas de lo que vemos en nuestras imágenes de forma automática. Por ejemplo, aquí vemos que se ha seleccionado la silueta de un perro. Entonces, esto es lo que podemos obtener nosotros a través de Machine Learning. En cuanto a la innovación, en el ejemplo de en medio, tenemos a una chica que es un bot que está, lo que está haciendo aquí en este ejemplo es transformar texto a voz. Entonces, esto también lo logramos con Machine Learning Kit. Entonces, con este tipo de funcionalidades, imagínense ustedes una aplicación de noticias. Si ustedes reciben por algún feed de noticias o escriben algún artículo, simplemente con nuestro kit pueden transformar todo ese texto a voz y los usuarios que quieran tener esa información por medio de audio la van a poder obtener sin ninguna necesidad de contratar a una persona para que lea las notas, etcétera. Nosotros ya tenemos este tipo de funcionalidades dentro de Machine Learning Kit. Y en el último ejemplo tenemos lo que es Customizing Model. En tiempo real con video también podemos identificar todo lo que estamos observando, ¿no? Aquí en el ejemplo se ve como con la cámara estamos identificando lo que es un control, un mouse, una computadora, una mesa. Ahora vemos lo que es una silla. Entonces, todo esto lo vemos en tiempo real con nuestros kits. Todas estas etiquetas las podemos obtener, ¿no? Y, bueno, gracias a estos kits, en específico con inteligencia artificial, pues tenemos cobertura mundial y completa. Esta es flexible y eficiente. Y, bueno, para todos estos kits, si ustedes quieren mucha más información, la pueden encontrar en nuestra página oficial de developer.juego.com o se pueden acercar directamente con nosotros y nosotros los apoyaremos para que tengan ustedes toda la información acerca de los kits, ¿ok? Y, bueno, en cuanto a la capa de seguridad, tenemos apertura de funcionalidades de seguridad inteligentes, eficientes y completas. También siempre buscamos tener solución de seguridad para cualquier escenario que se nos presente. Y todas las funcionalidades que tenemos de detección de seguridad están basadas en aprendizaje automático de inteligencia artificial, ¿no? En la diagrama de capas que tenemos aquí podemos ver los diferentes kits que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Fido, que nos va a servir para autenticar a nuestros usuarios de forma biométrica, nuestras huellas dactilares, conteniendo comunicación con nuestro account kit, ¿no? Para un sistema de acceso a los usuarios. Por ahí más adelante les mostraremos un poco de ejemplos de uso, de casos de uso, para que vean cómo lo pueden implementar, ¿no? Entonces, tenemos kits muy básicos que casi todas las aplicaciones utilizan y tenemos kits que están tratando de innovar y romper ciertos paradigmas que se tenían un poquito antes con funcionalidades que ya desde nuestro dispositivo, nuestras aplicaciones, lo podemos lograr simplemente integrando HMS Core. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos de uso de HMS comenzando con la account kit, ¿no? Todo lo que es HMS nos permite una rápida construcción de sistema de cuentas. Con account kit permitimos acceder a los usuarios con un inicio de sesión rápido y seguro, lo cual nos va a permitir mejorar la conversión de registro de nuestros usuarios. Nosotros sabemos que hoy en día lo que queremos es que nuestros usuarios entren a nuestros contenidos dentro de nuestras aplicaciones, a nuestros productos, a nuestros servicios y que el proceso de login o de registro sea muy sencillo, ¿no? Entonces, esto es lo que logramos con account kit. Y por ende, va a reducir costos de adquisición de los clientes, ¿no? Simplemente con unas cuantas líneas de código vamos a poder tener integrado este sistema de cuentas. Por eso, reduce los costos, ¿no? No hay tantas líneas de desarrollo, no hay tantas bases de datos de usuarios que tengamos que administrar. Esto ya nos encargamos nosotros. Y, bueno, hoy en día, con account kit cada vez hay más aplicaciones que están utilizando este servicio. Este servicio se encuentra en más de 170 países y regiones y más de 570 millones de usuarios ya cuentan con su Huawei, con el cual les puede dar la puerta de acceso a estas aplicaciones, ¿no? Como lo vemos en pantalla, tenemos aplicaciones como TikTok, O2, Huawei, Mobike y muchas aplicaciones de uso diario y común que ya se están viendo beneficiadas con el acceso rápido con account kit. Otro buen ejemplo, les podemos mostrar, tenemos reportes de varias plataformas, ¿no? Reportes de uso, reportes que nos pueden dar valor a todo lo que es la gestión y operación de nuestras aplicaciones, que esto va a permitir que mejoremos nuestra estrategia de marketing, quizá, en nuestras aplicaciones o las estrategias de nuevas funcionalidades que tenemos para los usuarios. Tenemos, por ejemplo, Ads Kit, el cual nos va a proporcionar capacidades de acceso a la publicidad, de alta calidad, va a permitir monetizar a los desarrolladores, lo cual es muy bueno, ¿no? Si ustedes, dentro de sus aplicaciones, no sé, de venta de productos o en algún juego, agregan un ad de Huawei, pues ustedes ya van a empezar a ganar dinero de forma muy fácil y con costos de conversión, bueno, con los mejores costos de conversión que hay en el mercado hoy en día, ¿no? Entonces, esto está bastante, bastante padre. Este servicio de anuncios es único, como les mencionaba, es de fácil monetización para los desarrolladores y, pues, van a poder ir obteniendo clientes o ustedes pueden también ser anunciantes, ¿no? Mejor dicho. Dentro de los Ads que tenemos, tenemos una variedad, una gran variedad de formatos. Tenemos, digamos, el básico, que son los banners, que tienen algunas características como que son imágenes, van en el top o en el down de nuestra aplicación. Tenemos también lo que son los rewarded, que son ya más como si ustedes tienen un juego y quieren darle vidas a sus usuarios o gemas o etcétera, etcétera. Pues, estos son los Ads que se utilizan más comúnmente. Tenemos los Ads nativos, los Native Ads, los cuales parecen ser parte de la aplicación, no parecen ser un elemento extra, ¿no? Que esto, pues, da un plus. Si a ustedes les gusta manejar un buen look and feel dentro de sus aplicaciones, tenemos también la parte de Interstitial y Welcome Ads. Si ustedes, estos se utilizan, Welcome Ads, pues, cuando inician su aplicación o los Insertitial que generalmente se utilizan en el cambio de pantallas y pueden ser hasta Ads de video, ¿no? Entonces, tenemos, como ven, una gran variedad de formatos que ustedes pueden implementar dentro de sus aplicaciones, créanme que de una forma muy, muy, muy sencilla. Y en diferentes lenguajes, ¿no? Que es muy importante. No solo soportamos Kotlin o Java. También si ustedes desarrollan con React Native, Ionic, con Flutter, pues, pueden implementar todos los kits que tenemos para ustedes, ¿no? Que HMS Core nos brinda. Otro caso de uso muy padre, pues, es la construcción rápida de un sistema de mapas, ¿no? Con HMS Core podemos mostrar mapas, localizaciones del usuario. Tenemos un kit que se llama Site, que nos puede mostrar sitios de interés, ¿no? Y en este caso, te vamos a hablar un poquito de Location. Location Kit proporciona un servicio de localización preciso a través de la localización fusionada del GPS, Wi-Fi y estaciones base con el SuperGNSS. Tenemos lo que es Geofencing. Podemos identificar también las actividades del usuario. Por ejemplo, si está caminando, si está corriendo, si está conduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, darle una mejor experiencia dentro de la navegación de los mapas a nuestros usuarios. Digo, también tenemos semántica de localización. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo de cómo utilizamos SuperGNSS. Esto, por ejemplo, aquí tenemos del lado derecho, cómo se va mostrando el mapa y tenemos una precisión de identificación de la carretera muy superior a la de nuestros competidores, ¿no? A través de SuperGNSS. Entonces, por ejemplo, imagínense una aplicación para un taxi donde un usuario solicita un servicio de taxi. Pues, podemos identificar de forma muy precisa la posición del usuario para que el taxi llegue a la posición correcta de donde nos encontramos. Otro caso de uso, tenemos lo que es inteligencia artificial. Y aquí les voy a mostrar un poco de las características que tenemos. Una inteligencia artificial con Machine Learning, Machine Learning Kit, como les mostré algunos ejemplos en láminas pasadas. Pues, tenemos diferentes funcionalidades, ¿no? De texto, cómo reconocer texto. Si ustedes quieren una tarjeta para pagos, pues, podemos tomar fotografía de su tarjeta y reconocemos de forma automática ya los datos para que no los tenga que ingresar manualmente el usuario. Tenemos features de visión, por ejemplo, clasificación de imágenes, detección y seguimientos en tiempo real, segmentación de imágenes, etc. En cuanto al idioma, tenemos funcionalidades de traducción, muy importante, detecciones de idioma, reconocimiento automático del habla y el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Texto a voz. Ustedes pueden transformar una cadena de texto a voz de forma automática, de una forma muy, muy sencilla. Y también tenemos funcionalidades que nos van a ayudar para lo que es el uso de cara y cuerpo, como detección de rostros, detección del esqueleto o detección de puntos clave de nuestras manos, ¿no? Te vamos a ver un ejemplo también detallado de esto. Tenemos amplia cobertura de dispositivos. Nuestro Machine Learning Kit soporta dispositivos Android y iOS, ¿no? Entonces, estas funcionalidades también las pueden ustedes desarrollar para sus aplicaciones en iOS. Es de cobertura mundial. Todas estas funcionalidades se muestran en todos los países o la mayoría de los países en los cuales tenemos presencia. Y siempre cuidando la seguridad de los datos. En esta lámina vamos a ver un ejemplo de lo que es AR Engine, en el cual proporcionamos capacidades de convergencia virtual y física, ¿no? Tenemos seguimiento de cuerpo, reconocimiento facial, seguimiento de la mano, seguimiento de movimiento y rastreo del entorno, ¿no? Entonces, todas estas son las funcionalidades que nosotros podemos desarrollar con inteligencia artificial de HMS Core. Ahora, les vamos a presentar un testimonio de uso de HMS, de integración de Huawei Mobile Services, con nuestros amigos de Wattpad. Para que ustedes entiendan y vean lo fácil que es, lo mucho que les puede ayudar, este tipo de integraciones con HMS. Y que se animen a utilizarlo. Vamos a ver el video. Hi, I'm Ivan Noon, co-founder and chief strategy officer at Wattpad. Wattpad is a global entertainment company and the world's leading social storytelling platform. Over 90 million people around the world use our apps every month to discover and share stories from science fiction to romance and everything in between. Leveraging the data and insights on over 1 billion uploads that have been shared on Wattpad, we find stories with built-in fans and turn them into hit movies, TV series, and books. Wattpad started in Canada in 2006, but we are now a global company with teams and users all around the world, including Latin America. In fact, with tens of millions of users, Spanish readers and writers are the second-largest community on Wattpad. That's why we've been so happy to work with Huawei to help bring Wattpad to more people in Latin America and around the world. One thing that's important to us is to ensure that we can bring the best possible Wattpad experience to Huawei users, and then make sure they knew where to find us in the app gallery. Huawei's team was enormously helpful throughout this process. With the easy-to-implement app multiplier, we were able to take advantage of widescreen device capabilities. With CastKit or Call as a Service, our users on Huawei devices can read together over a mid-time call, which makes social reading a whole new experience. Our vision is to entertain and connect the world through stories. By launching our app in the app gallery, it allows us to reach more readers and writers via Huawei's massive global customer base. Huawei has provided support through its ecosystem. With activities like promotional giveaways offering one free month of Wattpad premium, this helps us grow our active users while bringing incredible value to Huawei customers. It's just one of the many examples of this powerful partnership. Something we're incredibly proud of is that readers can find every type of story imaginable on Wattpad. There really is something for everyone. As a result, we've taken Wattpad stories to exciting new formats, and today Wattpad stories are everywhere. Wattpad writers are bestsellers, and when you turn on the TV or go to a movie, you'll find Wattpad adaptations, or maybe even some of our audience insights behind those projects. But before Wattpad stories can become a hit movie, they need to reach readers, which means people everywhere need to have access to our app. This is what Huawei has helped us achieve, reaching new users on new devices everywhere. Together with Huawei, we believe we can help more people find and create amazing stories that will change their lives. ¿Qué les pareció? Muchas gracias a Iván, que nos apoyó, con todo lo que fue el desarrollo y la integración de HMS. Como lo pudieron ver, ellos integraron HMS, utilizaron algunos kits como Caskit, que tenemos nosotros integrado, y también pudimos llevar con ellos varias estrategias de marketing. Como él lo menciona, una vez que publicaron su aplicación en App Gallery, ganaron muchos más usuarios, gracias a la gran base de usuarios y dispositivos que nosotros tenemos, lo cual, pues, ayudó mucho a Wattpad, ¿no? Y nos da mucho gusto continuar con esta relación con nuestros amigos de Wattpad. Y ahora vamos a ver un video también de Banorte, nuestros amigos de Banorte aquí en México, uno de los bancos más importantes, en los cuales también integraron HMS. Tenemos una muy buena relación. Y les apoyamos con temas de integración, con temas de marketing, pero, pues, ¿qué mejor que escucharlos de ellos mismos? Vamos a ver el video. Hola, soy Rafael Fragoso de Banorte. En este punto de la historia, hablando sobre tecnología, donde todo se vuelve automático e inclusive distante, el trabajar con Huawei ha sido cálido y humano. Nos llevaron de la mano desde el inicio de nuestras interacciones, desde lo legal, pasando por lo técnico, y ahora también con la parte de marketing. Uno de los temas que siempre tratamos con recelo es la experiencia de nuestros clientes, por lo cual, la estabilidad y el performance de los servicios de Huawei nos sorprendió, ya que a pesar de la gran transaccionalidad que tiene Banorte Móvil, nos dan la certeza de que siempre seguiremos dando el mejor servicio a nuestros usuarios. Así también, la velocidad de integración fue casi transparente, permitiéndonos tener muy buenos tiempos en el desarrollo, e inclusive nos proporcionaron las herramientas necesarias para las fases de pruebas, con la distribución de nuestras herramientas, y de una manera muy sencilla, llegar hasta la App Gallery. Hoy no tengo más que agradecer y esperar las novedades e innovaciones tecnológicas que sé que Huawei nos va a ofrecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo de Banorte. Como lo escucharon, algo también muy importante es la velocidad de desarrollo que podemos tener con HMS. HMS son unos kits bastante estables. Nosotros tenemos mucha experiencia en todo lo que es integración de estos servicios a sus aplicaciones, y los podemos apoyar también para que dentro de sus procesos de desarrollo sea mucho más sencillo esta integración, y que puedan lograr muy buenos resultados. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Espero verlos una próxima ocasión. Bienvenidos a HMS, a Huawei Mobile Services, un ecosistema de desarrollo eficiente, como lo vimos, que les va a permitir a sus aplicaciones crecer de forma muy rápida y monetizar a ustedes desarrolladores, lo cual es un plus. Van a poder generar aplicaciones bastante padres. Y toda la información la van a poder encontrar dentro de nuestra página web, nuestra página oficial, que es developer.huawaii.com. Allí en la sección de HMS van a poder encontrar code labs, guías con el paso a paso de cómo integrarlos, van a poder encontrar la guía de desarrollo completa, los API Reference, si quieren saber cómo se utiliza una clase, un método, lo van a poder encontrar ahí. También pueden tener contacto directo con nosotros a través de nuestro foro de desarrolladores, de nuestros canales en Facebook o en YouTube, de HMS Developers Latinoamérica, Huawei Developers Latinoamérica, si nos pueden encontrar en nuestros canales. También pueden tener contacto directo conmigo, alejandro.mota.guerrero.huawaii.com, en caso de que lo necesiten. Y pues Huawei está abierto, está muy ansioso de saber más de ustedes, saber qué más ideas tienen con sus aplicaciones y cómo los podemos apoyar. Y pues muchas gracias, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes.